Amigo candidato, aún estás a tiempo. No dejes pasar esta oportunidad a llegar tu mensaje político a más personas a través de la música. Elaboramos tu canción publicitaria o jingle. La música es el mejor medio publicitario. Vistas y textos personalizados. 15 años de experiencia y con alta calidad en proceso de producción. Conoce el respaldo de César Estrada Producciones y contáctanos a través de nuestras redes sociales y línea telefónica. Facebook César Estrada Producciones, celular y WhatsApp 55 91 97 42 91 en la Ciudad de México. Y déjate escuchar más.